Lo habíamos anticipado, una invitada muy esperada, por cierto, le agradecemos muchísimo que esté del otro lado de la pantalla. Le damos la bienvenida a la médica infectóloga, a la doctora Leda Gussi de la Clínica de Olivos. Doctora, bienvenida, informadísimas, Andréa y Cecilia, la saludamos. ¿Cómo va? Hola, buenos días, buenas tardes, Andréa, Cecilia, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por tomarte estos minutitos. Bueno, te vamos a tutear porque somos, me parece, más o menos contemporáneas. Bueno, realmente el tema del COVID tan dinámico que va variando, que va cambiando. Han llegado muchas dudas, muchas consultas. Esta pandemia que muchos hablan, ¿cuándo se hará como endemia? ¿Cuándo será finalmente como parte de la vida actual y una enfermedad más? Sí, la verdad es que eso es difícil de anticipar. Hay algunos pronósticos que no dejan de ser futurología, de que esto tal vez podría pasar en el curso del 2022 o a comienzos del 2023. Pero la verdad es que no podemos aseverarlo. Este virus ya nos ha desafiado varias veces con cambios en su estructura, con nuevas mutaciones y la aparición de nuevas variantes con características diferentes. Lo cual, de alguna manera, ha ido corriendo este arco hacia adelante. Y, bueno, nos va obligando a seguir tomando decisiones, ¿no? Lo importante para saber es que, digo, mientras siga habiendo muchos casos o mientras las olas sigan teniendo tanto impacto en número de casos, no vamos a estar en endemia, ¿no? Para llegar a esa endemia es necesario que los casos sean más bajos, que sea un número previsible para cada temporada y muy probablemente también que el virus alcance una cierta estacionalidad, ¿no? Probablemente en meses invernales. Bien. ¿Qué se sabe hasta ahora? Porque, como bien decíamos, ¿no? O sea, más allá de la cepa original, tuvimos muchas variantes. De hecho, hoy se habla de otras subvariantes ya de Omicron. Pero, ¿qué se sabe específicamente de esta nueva variante que ha sido tan virulenta y que, de alguna manera, bueno, lo que ha hecho es como precipitar, ¿no?, el tema del coronavirus? Sí, a ver, Omicron es una variante que tiene más de 50 mutaciones, de las cuales hay 15, por lo menos, que afectan específicamente el sitio de interacción con las células del ser humano y que, de alguna manera, aumentan muchísimo su afinidad y su capacidad de infección. Es por esto que una persona infectada tiene potencialmente la posibilidad de infectar a 10 personas más, ¿no? Este es el número que se ha calculado y esto la pone en un lugar, digamos, muy superior respecto al virus original y a las demás variantes en cuanto a su capacidad de transmisión y de contagio, ¿sí? Esto, a su vez, también tiene que ver con que, bueno, estas mutaciones implican que hay una evasión del sistema inmune, una capacidad de la variante para sortear los obstáculos que le ponen las defensas que se adquirieron naturalmente por la infección anterior, digamos, con el virus de Wuhan o con alguna de las siguientes variantes o con las vacunas. Entonces, esto lleva a que, digamos, las personas vacunadas tienen claramente una protección que se mantiene robusta para prevenir las formas graves y la hospitalización, pero no así para prevenir la infección. La infección sigue sucediendo, sigue estando el riesgo de contagio y es un contagio explosivo y exponencial. Ahora, ¿qué tiene de bueno esta variante? Es que tiene una menor virulencia intrínseca, más o menos un 25% menos de probabilidad de generar hospitalización y muerte. Entonces, digamos, eso es algo bueno, pero igualmente hay que saber que cuando uno tiene una explosión tan marcada de casos, la realidad es que esto termina impactando siempre en personas más vulnerables y es por esto que tenemos hospitalizaciones, tenemos internados en terapia intensiva y tenemos muertos también. Claro. Doctora, ¿el virus seguirá mutando y seguirá habiendo variantes mientras haya gente que no se vacune o, indefectiblemente, por más que todos estemos vacunados, va a ir mutando? A ver, si se lograra una vacunación universal del planeta, que sería maravilloso, o digamos un 70% del planeta vacunado, que es lo que propone la OMS, sin duda esto limitaría muchísimo la capacidad de mutación del virus. No la elimina por completo, pero la limita ciertamente porque el virus va encontrando menos huéspedes. Claro, como que va rebotando. Exactamente. De alguna manera se le va haciendo más hostil el camino y eso podría conducir a la endemia que tanto buscamos, que tanto deseamos. Ahora, hablaba recién, doctora, de una vacunación universal, algo que sería ideal, digo, pero más allá de cuantificarlo, de buscar la cantidad, digamos, de habitantes en el planeta. ¿Qué pasa también con los que estamos vacunados, que ya vamos en algún caso por un refuerzo, en algunos países se está dando cuarta dosis, ¿hasta cuándo nos vamos a tener que vacunar? Y mirá, yo creo que es probable que esta vacuna se termine incorporando a un calendario anual, ¿no? Eso, digamos, lo veo muy probable. Por el momento, es probable que necesitemos nuevas dosis. La verdad es que hay una fuerte aspiración, ¿no?, de toda la comunidad científica y médica de que las vacunas se actualicen, es decir, de que tengan una mejor cobertura para las nuevas variantes. ¿Cómo pasa con la gripe? Claro, exactamente, que las vacunas estén actualizadas, pero también que surjan vacunas más eficientes para prevenir la circulación viral, que podrían ser las vacunas intranasales, que generan una inmunidad local en la mucosa de la vía aérea superior y entonces, de alguna manera, bloquean la infección, ¿no? Entonces, está todo esto en desarrollo y seguramente nos vamos a tener que seguir dando nuevas dosis conforme pase el tiempo, porque ya se ve que la inmunidad tiende a bajar, ¿no? Sobre todo la inmunidad humoral, los anticuerpos. No así la inmunidad celular, la inmunidad de memoria, esa inmunidad se mantiene, por lo menos por ahora los estudios van demostrando que se mantiene, pero claro, si el virus muta y se vuelve muy diferente, puede pasar que esa inmunidad celular no lo reconozca. Entonces, necesitamos ayornar las vacunas para que esto siga funcionando y sigan siendo tan efectivas. Claro, porque de aquí, perdón, siempre explicamos que por más que uno esté vacunado, no va a evitar el contagio, pero sí va a evitar desarrollar una enfermedad un poco... Más agresiva. Claro, más grave, exactamente. Absolutamente. Y eso lo estamos viendo, ¿eh? Claro. Lo vemos muchísimo en la internación, los pacientes se internan mucho menos, o sea, es muy diferente la proporción de internados, muy diferente la proporción de enfermos graves, el ingreso de pacientes a terapia intensiva es mucho menor, o sea, que hay una clara efectividad de la vacunación, eso nosotros lo vemos muchísimo. ¿Cuál lejos estamos de que la vacuna sea obligatoria? En muchos países se ha hablado, si bien no están terminadas todas las fases, bueno, se han puesto estos limitantes para un poco inducir a aquellas personas que no quieren vacunarse, pero bueno, es como el que es negador de la situación y no quieren, ¿cuál lejos estamos de esta obligatoriedad? A ver, yo creo que en Argentina por el momento no se está planteando la situación de obligatoriedad de las vacunas, yo creo en este sentido la ministra ha sido muy categórica, no lo están considerando por el momento y esto tiene que ver con que en Argentina la tasa de vacunación es muy alta, ¿no? O sea, la tasa de aceptación de vacunas es muy alta, el núcleo de personas antivacunas es muy chiquito en Argentina, es de un 2 a un 3% como mucho, aunque son muy ruidosos, ¿no? Son ruidosos y a veces tienen actitudes poco democráticas, muy feas, ¿no? De escraches, de cosas en la vía pública que la verdad es que son muy lamentables, ¿no? Ellos que son defensores de la libertad y la verdad es que dejan mucho que desear, ¿no? Pero después, digamos, el resto de personas que aún no se han vacunado, muchos de ellos lo hacen por algún sesgo cognitivo, alguna duda, alguna información errónea que les ha llegado y que les ha generado dudas. Entonces, muchos de ellos se están vacunando en este momento, ya sea porque despejaron las dudas o bien por esto que vos mencionabas, los pasos sanitarios, ciertas restricciones, que de alguna manera van a obligar a la gente que de alguna manera se vacune, ¿no? Así que yo creo que en Argentina por el momento no, pero no lo descarto en un futuro, por el momento no lo creo. Sí vemos países que ya han evolucionado en ese sentido, Francia, Austria, muchos países del primer mundo en donde la libertad es un valor fundamental, pero en donde la salud pública está puesta por encima de este derecho individual, ¿no? Entonces, esto de alguna manera se va expandiendo y en algún momento llegue también a Argentina. Ajá. Bueno, ya que habla de esto, de algunas posibilidades, de cosas que pueden llegar a la... ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, sí, la escuchamos un poco más trabada, pero ahí estamos. Ahora sí. Leda, vamos a recordar que estamos hablando con la doctora Leda Guzzi, es médica infectóloga, integra la Sociedad de Infectología Argentina, ella, bueno, trabaja en lo que es clínica de olivos. ¿Qué pasa con el tema de las personas que se recontagian? Que por más que estén vacunadas con primera dosis, segunda con esquema primario, refuerzo, siguen contagiándose. Esas personas tendrían que tener algún tratamiento extra, podrían, no sé, el día de mañana también adquirir la píldora de Pfizer, que ahora se ha probado en Europa y que puede llegar aquí al país, como para los que tengan la enfermedad leve. ¿Qué se evalúa en ese tipo de pacientes? Leda, ¿nos escucha? Sí. Ahí está. La verdad es que, sí, yo los escucho, no tan bien, espero que ustedes me escuchan a mí. Perfecto. La realidad es que las reinfecciones son bastante más frecuentes con la variante Omicron, esto ya se ha visto, el riesgo de padecer una nueva infección es de 6 a 20 veces mayor con esta nueva variante. De todas maneras, la inmensa mayoría de las personas presentan cuadros leves de los vacunados, como vos mencionabas, sobre todo los vacunados, claramente, presentan cuadros leves, cuadros moderados, que no son de mayor impacto, no requieren un tratamiento especial ni un seguimiento especial. Y sí, está bueno saber que de repente esa inmunidad que se genera, no se llama inmunidad híbrida, porque tiene la mejor inmunidad, es la inmunidad más robusta para el futuro. Pero esto no significa que vayamos a buscar la infección, ¿no? Digo, quiero aclarar esto porque a veces hay gente que dice, ay, bueno, hay un miembro en la familia que está infectado, hagamos todos, como en la época de las abuelas, nos juntemos todos, así todos tenemos y esto ya nos olvidamos. Y no es así, ¿sí? Siempre es importante destacar que nadie sabe bien cómo va a pasar la infección y cómo va a pasar la post-infección. Hay muchísimos reportes de cuadros leves a moderados, pero que después tienen post-COVID y long-COVID, ¿no? Entonces, digo, no subestimarlo, ¿sí? Saber que es una inmunidad genial, digamos, cuando se genera es buenísimo, pero no hay que irla a buscar. Claro. Con respecto... Esto es importante. Claro, es importante. Con respecto a esto, doctora, llegaron, cuando anunciamos su presencia, llegaron muchos mensajes preguntando, una vez que tuvieron COVID, dado el alta, ¿cuánto tiempo hay que esperar para darse la dosis de refuerzo? Sí, porque hay diferencia de criterios respecto a esto. Sí, es verdad, hay mucha diferencia y es cierto, nos tenemos que hacer cargo de que a veces confundimos a la gente porque les decimos cosas que son a veces contradictorias. A ver, yo voy a tratar de ser súper clara con esto. Cuando la persona le falta una dosis para completar su esquema, o sea, le falta la segunda dosis o le falta la tercera dosis, ¿sí? Que no es igual al refuerzo. A ver, la tercera dosis es para esas personas que necesitan una dosis más para poder alcanzar el mismo nivel de inmunidad que aquellas con dos dosis lo requieren. En ese caso, la recomendación es no esperar porque la vacuna nunca va a ser mal. O sea, si vos estás compareciente de un cuadro, es decir, ya lo pasaste y pasaron los diez días, ya estás de alta epidemiológica, te podés vacunar, ¿sí? No va a pasar absolutamente nada si te vacunás, no te va a hacer mal, no hay ningún problema. Ahora, si lo que vos tenés que darte es un refuerzo, o sea, es un refuerzo, es ese refuerzo que se proyecta para los cuatro meses, la realidad es que al haber padecido la infección, vos hiciste un esperar 90 días, ¿sí? Para que así des el refuerzo a los 90 días, esto te dure otros 90 días más. Claro. Te dure un tiempo más. Entonces prolongás hacia adelante la inmunidad, ¿sí? De todas maneras... 90 días, entonces, después de recuperado, porque justo se cortó un poquito, después de recuperado, si es refuerzo, si es refuerzo, tres meses, 90 días. Sí, sí. Bien. De todas maneras, permítime aclarar, Andrea, que si alguien se da la vacuna igual, no pasa nada, ¿está bien? Bien, bien. Van a estar bien y está todo ok, ¿sí? Perfecto. Doctora, le quiero preguntar, a ver, las preguntas a usted, ¿qué cuestionamientos o qué argumentos insólitos le han hecho en relación a la vacunación? Porque nosotros acá hemos tenido de todo, hemos tratado de, bueno, un poquito poner claridad sobre esos argumentos, pero ¿a ustedes qué les ha llegado, a usted particularmente y a sus colegas? Bueno, hay una que realmente me ha impactado muchísimo porque es de una persona que es personal de salud, es un enfermero que tiene un rango de supervisor, o sea, que es alguien que tiene conocimiento, que padeció un linfoma no Hodgkin hace unos años y que, digamos, requirió un tratamiento bastante dificultoso para poder salir adelante y la verdad es que lo logró con muchísima dificultad, quimioterapia, rayos, bueno. Y esta persona piensa que la vacuna le va a reactivar el cáncer. Entonces, por esa razón no se quiere vacunar. Y la verdad es que, bueno, hemos hablado para explicarle que no, que en realidad la vacuna no va a reactivar el cáncer, que no hay ninguna evidencia de que las vacunas reactiven enfermedades oncológicas, ¿sí? Pero y que además él tiene muchísimo riesgo por haber padecido esas enfermedades. Entonces, tiene mucho más riesgo de morir por COVID, mucho más riesgo de morir. Sepamos que las personas no vacunadas tienen, según el CDC, 60 veces más riesgo de hospitalizarse por COVID, 60 veces. Y según otros reportes, 20 veces más riesgo de morir, ¿sí? En las personas no vacunadas. Esto igual está en desarrollo, ¿eh? Probablemente sea más el número, mucho mayor el número. Pero, entonces, este es uno de los argumentos que hemos escuchado. Después, por ejemplo, que las vacunas contienen productos tóxicos, que tienen grafeno, no contienen grafeno. Esto hay que decirlo categóricamente, no contienen grafeno. No contienen metales peligrosos, no contienen imanes, no contienen chips. Esto es re importante decirlo así categóricamente, porque las vacunas son absolutamente seguras y ofrecen beneficios, ¿no? Claro, y que en su plataforma, perdón, doctora, porque también aquí nosotros tenemos prestigiosos médicos infectólogos en la ciudad. Nos contaba que en su plataforma muchas, o sea, comparten, si se quieren, los ingredientes, lo pongo entre comillas, de otras vacunas que ya tenemos puestas, que ya nos han colocado, que no están en debate. Exactamente, y esto me hace acordar a decir algo más, ¿no?, en este sentido. Hay gente que dice, no, porque se desarrolló en un año. ¿Cómo puede ser que se haya desarrollado en un año si las vacunas se desarrollan en 10 años? Bueno, acá está el key de la cuestión. Sí. Las plataformas, las plataformas que se han usado de sustrato para estas vacunas, se vienen desarrollando, algunas ya se conocen, como vos mencionabas, hace muchísimo. La única que es novedosa, la única plataforma que es novedosa es la de ARN mensajero, es la de la vacuna Pfizer y la vacuna moderna. De todas maneras, esa plataforma se viene desarrollando hace muchísimos años. O sea, ya estaba a punto, puesta a punto la plataforma. Entonces, lo único que se hizo fue adaptar la plataforma al virus del COVID. Y por eso se pudo sacar vacunas en un año. Y gracias al universo, a Dios, a lo que creamos, salieron, ¿sí? Porque realmente cambiaron la historia de la humanidad. Y hoy tendríamos muchos millones más de muertos. Y además el riesgo de un sistema sanitario totalmente colapsado, ¿no? Sí. ¿Ha pasado de alguna persona que, bueno, antivacuna, que padeció el COVID internado y después se arrepintió de decir la verdad, me tendría que haber vacunado, porque la pasó realmente mal? O salió vacunado, ya desnudado. Porque vio la muerte de cerca, porque tuvo a alguien conocido. ¿Ha pasado eso? Sí, 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 sí. Eso pasa todos los días. Todos los días pasa que los pacientes, cuando están un poco mejor, muchos reconocen el error. Ese error muchas veces va de la mano de creer que el virus no existe, que hay una conspiración. Exacto. Dice que hay muchas personas que sostienen eso. Bueno, cuando te toca y estás a punto de morir por el virus, entendés que existe y que está y que es real. O le pasa a un familiar muy cercano. Entonces, sí, hay muchas personas que se arrepienten, hay personas que quieren vacunarse en ese momento y la realidad es que ahí no es el momento. Hay que esperar a recuperarse para poder vacunarse. Entonces, sí, hay situaciones de arrepentimiento. Y, bueno, nuestro rol es no juzgar, ¿no? Exactamente. En ese momento nosotros atendemos a todos y a todas por igual. Obvio. La atención es exactamente igual para todos y todas. Y sí, recomendamos que a la alta se vacunen, ¿no? Bueno, ya para ir despidiéndonos y agradeciéndote, doctora, las dos últimas preguntitas. ¿Qué pasa con los chicos? Bueno, ahí va. Ah, bueno, hay transmisión de pensamiento. Sí, o quiero decirle a los padres que están con ese temor, ¿no? También, a ver, a esos padres que se informan y se sobreinforman y que buscan distintos pediatras y médicos. También, ¿de dónde se puede obtener la información oficial como para que esos padres tengan siempre un aval más? Mira, yo creo que siempre las fuentes oficiales son las mejores y, en este sentido, la información que brinda el Ministerio de Salud, que brinda la Organización Mundial de la Salud, que brinda el CDC, son informaciones absolutamente fidedignas. Pero, déjame que aproveche la pregunta que es excelente para decirle un par de cosas a los padres y a las madres. En este sentido, también, digamos, hay que hacer un mea culpa porque la información fue muy contradictoria durante el año 2020 y 2021 en términos de si los chicos se infectaban, si no se infectaban, si contagiaban, si no contagiaban. Bueno, hoy es clara la información en este sentido, los chicos se infectan, contagian, pueden enfermarse gravemente, aunque no es frecuente, ¿sí? Pero pueden enfermarse gravemente, pueden morir y, además, pueden padecer el síndrome inflamatorio multisistémico, que es una complicación que sucede después del COVID y para la que no hay factores de riesgo. O sea, no es que yo digo, ah, bueno, este chiquito tiene un asma muy severo. Siempre hay disposición, sí. No, no se conoce. Entonces, la realidad es que la vacunación es necesaria, es segura, la vacunación va a ayudar a reducir el riesgo de que tu hijo tenga una forma grave, de que tu hijo pueda terminar hospitalizado por COVID, pero, además, va a tener un beneficio para la familia, para el entorno más íntimo y para toda la sociedad, ¿sí? Cuántas más personas estamos vacunadas, menos circula el virus. Y eso, a su vez, va a redundar en una educación presencial más continua y en una recuperación económica en general. ¿Y a partir de qué edad es la sugerencia, doctora? Tres años. Tres años. Tres años. A partir de los tres años, todos los niños y niñas se deben vacunar. Bien, ese síntoma, repítanos, que se detecta post-COVID en los chicos, en los adultos, ¿no se ve? ¿Es solamente para los chicos? Se ve en, exacto, en niños y en adolescentes, lo que padecen los adultos son formas de COVID larga, post-COVID, que también pueden ser muy invalidantes en algunas personas, ¿no? Ajá, bien. Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo estos minutos que le hemos robado de su trabajo, la vemos ahí en el consultorio. Bueno, siempre muy clara. Exacto. Y nos viene siempre bien refrescar estas cosas. Sí. Y bueno, y a vacunarnos todos. Y concientizar, concientizar. Sí, totalmente. Bueno, cuenten conmigo cuando necesiten que tengamos otra conversación, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Así que un saludo para todos y todas. Bueno, las esperamos por Tandil cuando quita. Buenas jornadas. Me encanta Tandil. Bueno, muchas gracias. La doctora Leda Gussi, médica infectóloga, ella trabaja en la clínica de Olivos Integra, lo que es la Sociedad Argentina de Infectología. Bueno, hablándonos también de cómo está Omicron hoy y la importancia que tiene sobre todo la vacunación. No, vamos a dejar de insistir en esto, en todos los programas. Exactamente. Así que, y sobre todo, no para los papis, que son por ahí los que más miedos tienen. Ahí la doctora decía, ingresen a la página del Ministerio de Salud. Ahí van a tener toda la información oficial, todas las dudas, que más allá de sacárselas con el pediatra, bueno, ahí tienen toda la información oficial para vacunar a los chiquitos. Sí, lo que pasa es que circulan muchas falsas, face news, que a todos nos llegan estas cosas, que en tal lugar, en tal otro. Pero siempre informarse por canales oficiales. Y, bueno, la doctora, muy prestigiosa por cierto, nos decía esto.